... Acá lo que se entregó son 844 cajas de leche y bueno, ahora nos dirigimos a otro sector Que muchos chicos que están en riesgo de desnutrición la verdad que hay mucha necesidad en el barrio ¿Para qué pasa? Por abajo, por abajo Claro, la... Estén aprobadas las leyes, bases y el paquete fiscal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!